Música Hola, hola. My name is Miramira. This show is called Threat Advisory. Threat Advisory aims to share the songs and histories of the fight for liberation for oppressed peoples. A program rooted in international solidarity. The artists featured in today's program unapologetically spoke the truth about what was happening to their people, and some were even assassinated for doing so. As cultural workers, it is our responsibility to continue to speak the truth, to inspire action, and educate our communities. This show is brought to you by the National Anthem of 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 the Gracias por ver el video 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 Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy la alternativa Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy Puerto Rico Yo soy Puerto Rico Y llegó la hora Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Como lo fue Blanca Canales Torresola Como Isabelita Grandes y Marronas Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Yo soy Puerto Rico y llegó la hora Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Yo soy Puerto Rico y llegó la hora Ay pero yo soy Cimarron, pero yo soy Cimarrona Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Hijo de Betancel, de Albizu y de Lola Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Yo soy Cimarron, pero yo soy Cimarrona Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Y viva mi bandera, concentré ya sola Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Corazón guerrero que revoluciona Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Y alma y varita, alma Cimarrona Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Yo soy Cimarrona Yo soy Puerto Rico y llegó la hora Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere aquí Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere así Yo le canto a los macharrales que creen que mandan en mí Están equivocados porque sobre mi cuerpo soy yo quien va a decidir Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere aquí Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere así ¿Qué tal si cuando una mujer la mata no se cuestione su vestir? Que se señale el machismo del que la quiso agredir Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere aquí Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere así Es que el cambio viene ahora, nos toca luchar y transgredir Por las que no están, las que viven y las que van a venir Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere aquí Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo Libre y peligrosa, para quien no me quiere así Libre y peligrosa, para quien no me quiere así No nos damos a la noche Cuando nos damos a la mañana Nos damos a la mañana Y no nos damos a la mañana No nos damos a la mañana Y dos llanos Y dos llanos Y me preocupo Y me preocupo Y me preocupo Y me preocupo Máli Máhala límu Máli Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Amén, Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia